Gracias. 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 Bienvenidos a la final del Mediterranean Saks Quartet Competition. Vamos a dar comienzo con la final. El primer cuarteto será Macridal Cuartet. Adelante. Adelante. Gracias. 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 Para continuar con la final, el tercer finalista, Convoy Quartet, interpretará en primer lugar la obra libre y a continuación la obligada. Muchas gracias. 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 Para finalizar esta final es el turno de Meraki Sash Quartet que en primer lugar interpretará su obra libre y para continuar con la obligada. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecerles su asistencia. Y antes de realizar la entrega de premios procedemos a presentar a las autoridades y al jurado. En primer lugar tenemos a Jesús Ruiz, concejal de Cultura. Gracias, Bernal. También contamos con la asistencia de Josep Candelas, concejal de Turismo. y además también tenemos el placer de contar con Ramón Más Soler es director y actual componente de la Sociedad de Unión Musical de Crevillent y hijo de Ramón Más López y a continuación presentamos a nuestro jurado y profesorado de este concurso en primer lugar Necario Loriz Joaquín Misesla Antonio García Jorge Javier Linares Leiva y Banzán David Antes de proceder con la resolución agradecer a los patrocinadores de este curso o concurso tanto a ellos como a los ponentes que han asistido estos días al curso también a los alumnos que han participado y a los cuartetos que han tenido la molestia de venir al curso Pasamos a decir los premios el tercer premio galardonado con 600 euros más un premio de 150 euros en artículos de Hércules patrocinado por Euromúsica Fersan el segundo premio está valorado en bueno, son 1.000 euros más un premio valorado en 500 euros en productos Selmer Van Doren patrocinado por Maffer.rep y el primer premio es 2.100 euros más un premio valorado en 1.300 euros con 4 brazaderas de platino JLV patrocinado por JLV y Logoa Musical además contamos con un premio especial nombrado Ramón Más López del cual tenemos una exposición en este mismo edificio valorado en 300 euros y se ofrece al cuarteto que ha obtenido mayor puntuación en la obra obligada y sin más pasamos la palabra a Javier Linares bueno, antes de conocer el tan ansiado fallo del curado me gustaría dar las gracias públicamente al Ayuntamiento de Crevillén a la Concejalía de Cultura a la Concejalía de Turismo por ofrecernos este espacio por hacernos tan fácil la celebración de este festival por supuesto a todos los participantes que se han desplazado aquí de diferentes partes de España de Europa, de las Islas Canarias que han puesto, bueno, pues es su granito de arena con su música, con su motivación, con su energía han hecho posible esta primera edición a todos los cuartetos que hemos podido disfrutar de ellos con su música, con su pasión a nuestro queridísimo jurado, profesores que hemos tenido un inmenso placer yo el primero de disfrutar de ellos de compartir escenario de disfrutar y adquirir su sabiduría y para mí es muy importante nombrar a todo el equipo del staff a Alexis, Dulce, Pedro, Belén, Rebeca que sin ellos no hubiera sido posible mantener todos los detalles de este festival y quisiera dar un enorme aplauso para ellos bueno, y finalmente vamos a hacerle la palabra a nuestro presidente del jurado avanzando a mí para conocer el fallo del jurado que puedan acceder al escenario para poder darnos la entrega de premios muchísimas gracias el tercer premio es para el convoy cuartet aplausos 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 ¡Gracias! Y el primer premio es para el Santos Cuarteto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!